El balance de operaciones realizadas por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado en Ceuta incluye 90 detenidos, además de 11 armas de fuego y más de 6 toneladas de sustancias estupefacientes incautadas en un total de 15 operaciones este año. Un resultado que mejora tanto en detenciones como en operaciones, las cifras del año anterior. El portavoz del Gobierno ha vuelto a referirse a la concentración contra la inseguridad que se llevará a cabo mañana a mediodía en la Plaza de los Reyes. Achuel ha insistido en el argumento de que todo lo que preocupa a la ciudadanía preocupa al Gobierno y que trabaja para que esta sensación de inseguridad desaparezca. Ya les dije una pregunta parecida sin haber sabido todavía la convocatoria que en este Gobierno cuando a la ciudadanía le preocupa algo, al Gobierno le preocupa eso mismo y no solamente le preocupa sino que empieza a ocuparse de solucionarlo. Es una evidencia y no lo vamos a negar que la ciudadanía está preocupada y por tanto el Gobierno como fiel reflejo de la ciudadanía comprende perfectamente esa preocupación. Y el Torombo, nombre artístico de José Suárez, ha realizado hoy en la ciudad un taller de activación sensorial con los mayores de la Fundación Gallardo. Además, el artista sevillano ofrecerá este sábado una masterclass en el Salón de Actos del Palacio de la Asamblea. En el programa Gran Vía nos ha relatado algunas de sus experiencias. Para verdaderamente aprender cosas uno tiene que volver a ser niño. Entonces voy a trabajar con personas que ya tienen una edad, que entre todos ellos cuentan unos pocos de años. Entonces que podamos entre todos conseguir que ellos puedan recuperar otra vez, a través del arte, de la música, regresar al ser niño y poder experimentar eso, creo que es una de las enseñanzas más hermosas que nos puede dar la vida. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de viernes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Es nuestra primera noticia del día. La Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional ha cerrado el año con 15 operaciones realizadas en las que se han producido 90 detenciones y se han incautado más de 6.000 kilos de sustancias estupefacientes y 11 armas de fuego. También se han intervenido más de 63.000 euros en efectivo y 45 vehículos, además de haber esclarecido todos los homicidios perpetrados en el presente año. La Udico ha realizado durante el año 2016 15 operaciones dedicadas a combatir el tráfico de drogas, de armas, robos con fuerza, secuestros, extorsiones y homicidios. Todo ello considerado por la Policía de enorme peligrosidad y necesitando una fuerte especialización. Entre los procedimientos efectuados, el Cuerpo Nacional de Policía destaca, por ejemplo, la Operación Monte, que finalizó con 19 detenidos, 5.400 kilos de hachís, 3 armas de fuego y 9 vehículos de alta gama, además de 48.000 euros en efectivo. Una operación que se inició en noviembre del año anterior y se cerró en abril de este. O la Operación Asueto, desarrollada en mayo y que culminó en 72 horas, con la detención del autor de un asesinato con arma de fuego y dos tentativas de homicidio. Los agentes tuvieron que repeler los disparos efectuados por el detenido con los suyos propios, sin que finalmente resultase nadie herido por arma de fuego. En total, el resultado de las 15 operaciones policiales, llevadas a cabo por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional durante el año actual, han dado como resultado 90 detenidos y un material incautado entre el que destaca 96 turismos y furgonetas, 8 motocicletas y 3 embarcaciones. De las más de 6 toneladas de estupefacientes intervenidos, casi 6.500 kilos eran de hachís, 258 de cocaína y 155 plantas de marihuana. El dinero en efectivo incautado asciende a 63.000 euros y las armas de fuego a un total de 11. La Policía Nacional agradece la participación ciudadana recordando la importancia que tiene para el esclarecimiento de los hechos. El portavoz del Gobierno ha vuelto a referirse en la rueda de prensa posterior al Consejo del Ejecutivo a la concentración que se celebrará este sábado en la Plaza de los Reyes contra la inseguridad en Ceuta. Jacob Achuel ha insistido en que si los ciudadanos están preocupados, el Gobierno también lo está. Es por ello ha explicado que sigue trabajando para que la ciudadanía recupere la sensación de seguridad. El portavoz del Gobierno ha vuelto a referirse a preguntas de los periodistas a la concentración convocada para este sábado para protestar por la inseguridad en Ceuta. Achuel ha insistido en su argumento de hace dos semanas por el que cualquier asunto que preocupe a la ciudadanía supone también una preocupación para el Gobierno. Ya les dije, una pregunta parecida sin haber habido todavía la convocatoria, que en este Gobierno cuando a la ciudadanía le preocupa algo, al Gobierno le preocupa eso mismo y no solamente le preocupa, sino que empieza a ocuparse de solucionarlo. Es una evidencia y no lo vamos a negar que la ciudadanía está preocupada y por tanto el Gobierno como fiel reflejo de la ciudadanía comprende perfectamente esa preocupación. Por todo ello, ha explicado, el Ejecutivo sigue trabajando para que la sensación de inseguridad desaparezca. Y trabaja, ha trabajado, está trabajando y seguirá trabajando hasta que la ciudadanía vuelva a recobrar la sensación de seguridad que tiene perdida. Achuel ha querido además felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su labor en la ciudad y ha afirmado que la policía local seguirá colaborando en todo lo que se la requiera. Además, se ha mostrado convencido de que la delegación del Gobierno comparte esta preocupación y también está trabajando para solucionar este problema. El portavoz del Gobierno ha confirmado además que no se ha presentado ningún candidato para ocupar la plaza de jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. Achuel ha explicado que ahora los técnicos de Recursos Humanos estudian si se opta por prorrogar la convocatoria anterior o se realiza una nueva. Hay 10 solicitudes de superintendentes de policía y ninguna para jefe de bomberos, lo cual a mí personalmente me ha sorprendido. Esa es la realidad, pero en cualquier caso era una posibilidad. Me he puesto en contacto con la consejería correspondiente, que concretamente es la Consejería de Recursos Humanos, que es la que hace las bases y todo esto, y les he preguntado qué se hace en estos casos, si estaba previsto o no estaba previsto, porque no creo que haya ocurrido nunca algo así. En cualquier caso, sí que me han dicho que van a estudiar. Hay dos posibilidades, o bien prorrogar la anterior o bien hacer una convocatoria nueva. Y otro de los asuntos por los que se ha interpelado al portavoz del Gobierno ha sido la negativa de los trabajadores de Trace a entrar en el Príncipe, si no van acompañados de los operarios de las Brigadas Verdes. Achuel ha zanjado la polémica, asegurando que tal y como ha sucedido en las últimas semanas, estos operarios van a seguir acompañando a los empleados de la concesionaria del servicio de limpieza. Pues que los trabajadores de Trace van a hacer su trabajo porque van a ir acompañados de la Brigada Verdes, tal como ha estado ocurriendo en las últimas dos semanas, no ha habido ningún cambio. Y el Consejo de Ministros de este viernes ha resuelto exceptuar de la orden de cierre presupuestario la tramitación de determinadas subvenciones gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal para el ámbito territorial exclusivo de las ciudades de Ceuta y Melilla, poniendo fin de este modo a la polémica surgida la pasada semana cuando partidos y empresarios denunciaban la pérdida de dos millones para la ciudad. El portavoz del Ejecutivo local se ha referido a este asunto en la rueda de prensa de este viernes y ha explicado que el Gobierno no se plantea ejercer su potestad para nombrar un nuevo director del SEPE. Esperamos que en el Consejo de Ministros de hoy viernes precisamente este tema quede solucionado, o sea que es lo que estamos esperando. La labor política debe ser intentar que no ocurra, pero si ocurra intentar que se solucione, una vez solucionado que no vuelva a ocurrir. Y el resto hay que dejárselo a los técnicos que son los que saben muy bien de todo el trámite administrativo. No creo yo que nosotros los políticos debamos valorar desde el punto de vista técnico cualquier suceso que pueda ocurrir. Vamos con más cosas. El PSOE de Ceuta ha votado en el Consejo de Administración de Procesa en contra de aprobar la dación en pago y con donación de deuda de Acuicultura de Ceuta, sociedad de capital municipal que se encuentra casi extinta de la finca que se pretendía dar en pago. Solo se tiene una tasación de hace un año y medio, por lo que los socialistas han exigido otra estimación independiente y actualizada. El Consejo de Administración de Procesa ha votado con la oposición del Partido Socialista aceptar la finca perteneciente a Acuicultura de Ceuta Sociedad Anónima en pago por la deuda de la misma. El expediente presentado por la presidenta del Consejo, Susana Román, incluye una única tasación de la finca realizada por una empresa independiente hace un año y medio por un valor de algo más de 785.000 euros. Los socialistas han exigido otra valoración actualizada. El resto de la deuda de la empresa, de 198.000 euros, sería condonada. Los representantes del PSOE de Ceuta consideran que esos terrenos no se pueden enajenar por el valor tasado, por estar colindando con el perímetro fronterizo. También han preguntado sobre el uso que se va a dar al terreno de la finca, pero juzgan que la respuesta recibida es vaga e imprecisa. Los socialistas llaman la atención sobre lo que denominan continuos tirones de oreja del Tribunal de Cuentas al Gobierno del Partido Popular por no agilizar los procedimientos de disolución y extinción de acuicultura, así como de otras sociedades de capital municipal. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha solicitado un encuentro con la consejera de Asuntos Sociales, Adela Nieto, para ponerle de manifiesto la necesidad de elaborar un protocolo de actuación para las víctimas de violencia de género que se siga en el momento en que no haya plazas en el centro de acogida, como por ejemplo buscar alquileres para las víctimas o habitaciones en las pensiones de la ciudad como medida de urgencia. Y es que según la formación que dirige Fátima Ahmed, hay varias víctimas que se encuentran sin acogida en este momento. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha denunciado que hay varias víctimas de violencia de género sin posibilidad de alojamiento dado que las plazas en la casa de acogida gestionada por el Centro Asesor de la Mujer están ocupadas. Según denuncia la formación de Fátima Ahmed, el Centro Asesor de la Mujer no hace justicia a su lema no está sola, dejando a estas mujeres en un total abandono y paralizando así, asegura MDIC, las posibles denuncias de otras mujeres víctimas de violencia de género. En opinión de la formación localista, hay además una descoordinación notable entre los servicios sociales y el Centro Asesor de la Mujer. Ante este panorama ha solicitado un encuentro con la consejera de Asuntos Sociales, Adela Nieto. En él abogará por la elaboración de un protocolo de actuación que se siga en el momento en el que no haya plazas en el centro de acogida como por ejemplo, buscar alquileres para las víctimas o habitaciones en las pensiones de la ciudad como medida de urgencia. En otro orden de cosas, Ciudadanos ha recurrido el sobreseimiento provisional de las actuaciones en la recepción y pago por la ciudad de unas pistas deportivas que no fueron instaladas según la formación naranja. El juzgado ha afirmado que no aparece debidamente justificada la perpetración del delito. Ciudadanos ha recurrido el sobreseimiento de la causa abierta por el expediente del contrato de suministro y colocación de pistas deportivas en distintas barriadas de la ciudad. La formación naranja no está conforme con el argumento utilizado por el juzgado de primera instancia a instrucción número 6 que se basa en que no aparece debidamente justificada la perpetración de delito. Desde Ciudadanos se insiste en que existe una irregularidad en dicho expediente de contratación que quedó pagado indebidamente según Ciudadanos por un importe de 10.000 euros. La versión que la ciudad ofreció en el Pleno Ordinario de la Asamblea de 28 de junio es que el objetivo del pago era no perjudicar a la empresa encargada del suministro e instalación de las pistas. Según explicó entonces el consejero de Fomento, Néstor García, estas se encontraban en los almacenes municipales a falta de la preparación de los terrenos por parte de la ciudad. Y Podemos celebra este fin de semana su Consejo Ciudadano Estatal en el que abordará la celebración de su próximo congreso previsto para mediados de febrero. A esta cita acudirá uno de los representantes de la formación en Ceuta, Julio Basurco, quien además ya se ha decantado por una de las corrientes en pugna por el liderazgo del partido, la de Pablo Iglesias. Basurco, que formará parte del equipo de este último, ha explicado que su objetivo es poner a Ceuta en el mapa y que desde Madrid tengan conocimiento de los problemas de la ciudad. Sí, el domingo, después del Consejo Ciudadano, estaré en la presentación del proyecto de Pablo Iglesias con su equipo, formo parte de su equipo, porque considero que el proyecto de Pablo es la mejor garantía precisamente de unir a los demás proyectos. Yo creo que tanto la gente de Íñigo como la gente de Anticapitalistas son imprescindibles y creo que Pablo es el mejor garante de que todas esas voces plurales estén. Yo creo que todos los ceutíes a veces sentimos una cierta, bueno, tenemos una cierta sensación de que desde la península se nos tiene un poco olvidados y entonces siempre que cuenten con nosotros personas relevantes de los proyectos políticos principales del país creo que es algo muy positivo y yo me siento muy satisfecho y vamos, mi intención es sobre todo poner a Ceuta en el mapa, hablar mucho de Ceuta en Madrid y sobre todo tener siempre en cuenta los intereses de mi ciudad. El viento de levante y la lluvia serán los compañeros de los ceutíes durante este último fin de semana antes de Navidad. Está previsto que durante la jornada del sábado el viento alcance una intensidad que superará los 44 kilómetros por hora amainando durante la jornada del domingo. Como si de una ley no escrita se tratara, llega el fin de semana y con él la lluvia y el viento. Las precipitaciones han hecho acto de presencia desde la madrugada de este jueves y se espera que se vuelvan a convertir en protagonistas durante el sábado y el domingo. Además, en esta ocasión la lluvia irá acompañada del viento de levante que vivirá durante este sábado sus horas de mayor intensidad. Está previsto que desde el mediodía de este sábado el viento se intensifique y llegue a alcanzar desde las 4 de la tarde los 44 kilómetros por hora. Eso sí, el temporal durará poco y la intensidad del viento comenzará a amainar durante este domingo. Respecto a la semana que viene y la celebración de la Nochebuena, las primeras previsiones indican que el viento soplará de poniente fuerte y que la lluvia tendrá también su cuota de protagonismo. Se espera que las precipitaciones aparezcan desde las 7 de la tarde y que se mantengan con cierta intensidad durante la jornada de Navidad. Más cosas. Cerca de 70 personas han secundado la convocatoria de caballas esta tarde para hacer un llamamiento a la comunidad internacional en nombre de la humanidad en Alepo. La convocatoria a las 6 de la tarde en la Plaza de los Reyes ha consistido en una concentración, la lectura de un manifiesto y en un minuto de silencio guardado por las víctimas de Alepo. Caballas ha congregado a cerca de 70 personas en la Plaza de los Reyes que tras una pancarta han guardado un minuto de silencio por las muertes en Siria. En la pancarta que se ha desplegado a las 6 de la tarde se podía leer por el colapso de la humanidad, no más muertes de inocentes. El integrante de Caballas, Mohamed Mustafa, ha procedido a la lectura de un manifiesto en el que ha afirmado que más de 90.000 civiles están siendo masacrados ante la mirada de la comunidad internacional que se inhibe ante un nuevo genocidio. Barrios enteros están reducidos a escombros y hasta hospitales y escuelas son atacados conscientemente. Todas las arterias vitales de la ciudad están bloqueadas. No hay posibilidad de huida. Mujeres, niños, viejos son amenazados con la aniquilación si no se rinden y abandonan la ciudad. El manifiesto por Alepo ha finalizado haciendo un llamamiento a todos los ciudadanos de Europa por la humanidad. Nos corresponde a nosotros alzar la voz en nombre de esos niños y niñas que desde Alepo nos llaman. Nos interpela la humanidad. A continuación se ha guardado un minuto de silencio para dar por terminada la concentración por Alepo. Y cambiando radicalmente de asunto, la Confederación de Empresarios ha celebrado este viernes una jornada con el objetivo de sentar las bases para simplificar el exceso de regulación que a su parecer hay sobre la normativa en prevención de riesgos laborales. En el Hotel Parador La Muralla se ha presentado un estudio encargado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales para ayudar a los empresarios que se ven perjudicados por este exceso de regulación tanto en términos de competitividad como en el funcionamiento ordinario de sus empresas ya que según la Confederación lo dificulta y ralentiza. La Confederación de Empresarios ha organizado una jornada con el objetivo de sentar las bases para simplificar el exceso de regulación que a su parecer hay sobre la normativa en prevención de riesgos laborales. Por eso desde la Confederación han encomendado una serie de estudios en esta materia y hoy en Ceuta se ha expuesto un informe en el que se analiza todo el sistema normativo así como las diversas técnicas de simplificación de esta normativa y su gestión. Con esta jornada se ha pretendido ayudar a los empresarios que se ven perjudicados por este exceso de regulación tanto en términos de competitividad como en el funcionamiento ordinario ya que según la Confederación lo dificulta y ralentiza. Rodrigo Martín es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos y ha participado en la jornada. El volumen actual de normas que hay inevitablemente reduce su competitividad y el problema que tenemos además es que la reducción de las normas no puede implicar una minoración de los derechos de los trabajadores en el sentido de que no se puede bajar el nivel de cumplimiento ni relajar el nivel de cumplimiento. En la mesa coloquio el profesor de Derecho en el Trabajo ha estado acompañado por la Técnico en Prevención de Riesgos Laborales del Departamento de Relaciones Laborales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Elena Martín. Por otra parte, 31 empresas ceutíes han recibido en la clausura de la jornada un distintivo de Cultura Preventiva y Excelencia Empresarial después de un año de formación en este sentido. Araceli Rodríguez es técnico en Prevención de Riesgos Laborales y coordina la Agencia para la Prevención de Seguridad y Salud en el Trabajo integrada en la Confederación de Empresarios de Ceuta. Se nota que hay muchísimos empresarios que están volcados en la seguridad y salud de sus trabajadores y que intentan siempre mejorar en este ámbito. Está del sector servicios, de construcción, tenemos la panificadora Septi, por ejemplo, tenemos restaurantes también, del sector de la construcción pues teníamos Wilder, Reformalia, Construcciones Mena, bueno, te puedo decir, son 31 empresas de todos los ámbitos, hasta asesoría laboral, todo, todo. El programa ha sido financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Aunque ya les adelantábamos algo, vamos con la información del tiempo para este fin de semana. Como ven, cielos cubiertos para la jornada del sábado con posibilidad de precipitaciones de cierta intensidad. Las temperaturas en ligero extenso respecto a la jornada de hoy, mínima de 10, que se mantiene en la máxima, baja de los 16, previstos para hoy a 15 grados para mañana. El viento soplará de levante. Un panorama muy similar es el que nos encontramos en la jornada del domingo, con cielos cubiertos, con esa posibilidad de precipitaciones de las que les venimos hablando en este informativo. Eso sí, las temperaturas seguirán bajando. Prepárense, porque la mínima se quedará en 9 grados. La máxima alcanzará los 14. El viento seguirá soplando de levante. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 799-799. Y se lo contábamos también al principio de este informativo. José Suárez Torombo ha visitado el programa Gran Vía para presentar sus dos actividades en la ciudad durante este fin de semana. Un taller de activación sensorial con el que devolver a través del arte la infancia a los usuarios de la Fundación Gallardo, que se ha celebrado durante la mañana de este viernes y una masterclass en el Salón de Actos del Palacio de la Asamblea, en la que el maestro sevillano ofrecerá a las 8 de la tarde del sábado un extracto de su arte para cualquier interesado en el ritmo y el baile flamenco. Torombo, bailador y maestro nació con el nombre de José Suárez, pero siendo muy pequeño fue vuelto a bautizar por el maestro Farruco. Me lo puso muy chiquitito porque a mí, de pequeño, mi madre me echaba agua así, genada en el pelo, se me ponía rubio y parecía un francés. Me decían François y Farruco dijo que de la manera que yo interpretaba este arte yo no podía llamarme François y bueno, y me puso Torombo, me puso Torombo. Eso viene del tambor que tocaba mi abuelo, viene la té de Triana, viene de los tejaeros que hacían en los tejares los ladrillos de taco al lado del río, entonces mi abuelo tocaba la trompeta, el tambor, todo Triana relacionado con la té y Farruco dijo tú eres Torombo. Torombo nació con una minusvalía en los pies, algo que no le ha impedido llegar a ser un artista completo, convirtiendo poco a poco sus zapatos ortopédicos en unos de baile. Siente ahora que su historia de superación puede servir para ayudar a otros como los usuarios de la Fundación Gallardo. Para verdaderamente aprender cosas uno tiene que volver a ser niño, entonces voy a trabajar con personas que ya tienen una edad que entre todos ellos cuentan unos pocos de años, entonces que podamos entre todos conseguir que ellos puedan recuperar otra vez a través del arte, de la música, regresar al ser niño y poder experimentar eso creo que es una de las enseñanzas más hermosas que nos puede dar la vida. Con sus zapatos y su estuche a modo del baúl de la piquer lleno de pequeñas herramientas el sevillano ofrecerá una masterclass para todos los interesados en el arte y el flamenco, hayan bailado alguna vez o no. Las entradas se pueden adquirir al precio de 10 euros en las oficinas de seguros Gallardo en la calle Jáudenes y comenzará a las 8 de la tarde del sábado en el salón de actos del Palacio de la Asamblea. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿O no lo ves? Y yo ese amor del cual estamos hablando cuando vemos este cartel y decimos love, amor. Pero tenemos que empezar a ver que el amor está en todo lo que estamos viviendo cada día, en todo lo que trabajamos, en todo lo que hacemos. Entonces, es como la bandera que llevo que significa amor. Pero tenemos que ver que en todo lo que hacemos, por muy pequeñito que seas, estás con amor. y eso se puede llegar a ser un gran árbol. Una visita de tres días a Ceuta en la que el artista está derrochando la simpatía y el gareño que lleva por estandarte en una misión personal, usar el arte para mejorar la vida de las personas. Mucho arte ha demostrado hoy Torombo en Ceuta Televisión. Nosotros nos vamos ya, pero antes de despedirnos les queremos dejar hoy con nuestra particular felicitación navideña. Recuerden que pueden seguir informados de todo lo que sucede en la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter y como no, aquí en www.ceutatv.com Disfruten del fin de semana. Adiós. 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 Adiós.